Bueno, seguimos con Final Fantasy IX, bienvenidos chicos al canal, bienvenidos al episodio siguiente, capítulo 34. Arbol Lifa, estamos, una vez más. Hoy vamos a completar la segunda parte de este lugar para averiguar más cosas, ¿no? Como ya sabéis, en el capítulo anterior estuvimos en Madain Sari, conocimos al ladrón que robó la Gema Cestral, que fue Lani, como ya sabéis. Y bueno, conocimos también a Amaran, ¿no? A Pelocho, ya sabéis que ahora el nombre de este tipo es Pelocho, ¿vale? Así que, a partir de ahora, pues Pelocho nos va a acompañar durante toda la aventura en el juego. Así que, a ver, ahora... Vamos a ver... Creo que tenemos que llegar hasta el nivel inferior del árbol. Hostias. Un dragón plateado. Es Kuja, sí. Con su dragoncito, míralo. El que vimos en Burmecia. Este tío yo creo que es peor que Bran, ¿eh? Que la reina Bran, tío. Sus planes son, vamos, muy macabros, tío. Joder, bueno. A ver, cambiar el equipo. Nos dice Gitán. Sí, vamos a ver, vamos a cambiarlos. A ver, creo que... Vivi tenía... A ver, un momento, espérate. A ver. Aquí es importante hacer los cambios que queramos... Meter en el equipo antes de continuar. Vamos a ver, Vivi tenía... Sí, botas de germes. Vale, vamos a meter a Vivi por Eiko, chicos. Es decir, vamos a llevar a Gitán, Daga... Eh, Pelocho y Eiko. Y Vivi, pues... Vamos a quitarle esto. Vamos a meterle... Bueno. A meterle, no. A quitarle, mejor dicho. Todo, venga, a la mierda. Vale. Cambiamos uno por otro. Ahí está. Y ahora, a ver. ¿Qué podemos meter? ¿Qué podemos quitar? Vamos a meterle... Vamos a ver, a... Daga, por ejemplo, esto fuera. Vamos a quitarle el anillo espejado. Un momento, vamos a meterle esto. ¿Qué más urgente? Autoprisa. A ver. La magia prisa es de Eiko, ¿no? Sí. Vale. Vale. Espera, mejor aún. Vamos a esperar que... Eiko aprenda a Rubi y espejo. Y después le metemos autoprisa, ¿no? Así Daga, pues, mientras tanto, aprende esto. Autospejo. Vale. Aquí tenemos... Nada. Está prendido. Antiparo. Vale. Aquí, a ver. Nada. Con tu sueño... Nada, vale. Bueno. Perfecto. Con Amaran. Bueno, con Pelocho, más bien. Tenemos habilidades, de momento. Muy útiles. Pit más 20. Contraataque. Habilidad más. Robote mágico. Y las que se vayan aprendiendo, ¿no? Así que, bueno. Vale. Pues sigamos, chicos. Vamos a ver. No hacer nada, vale. Si por un casual veis que habéis dado la orden de continuar, chicos, si queréis cambiar el equipo, por lo que sea, pues si os quedáis con un accesorio en un miembro del relevo y queráis intercambiarlo por los que estén en el grupo, pues aquí, como no se puede cambiar el equipo, pues simplemente salís, entráis otra vez y Gitán, si no me equivoco, os dice de volver a cambiarlos. Sí. Vale, pues los cambiáis si queréis y si no, pues seguís. Vamos allá. Por aquí. Vamos a ver. Esto quizás es un detalle tonto lo que voy a comentar, pero en la versión original de Play 1, ya sabéis, que habían cuatro discos, cuatro CDs, pues aquí se terminaba el segundo, ¿no? En esta parte del juego. Se completaba esto y luego ya, pues, nos pedía el disco 3. Pero bueno, como ya sabéis, en la versión de PC, versión Steam, pues el juego es completo, sin discos. Ya lo he comentado varias veces, pero, en fin, un detalle un poco curioso, ¿no? Aquí se, en el juego original, pues se acaba el disco 2. Con lo cual nos quedan, yo creo que sí, la mitad del juego, ¿no? Empezaremos el disco 3 y ya nos quedarían el disco 3 y el 4. Pero bueno. A ver. ¿Y ahora qué hacemos? Kuja ha bajado el tronco. Eh, Gitán, ¿cómo vamos a subir? Trepando, así de fácil. Así de fácil para ti, Gitán. Que eres un puto mono, tío. Pero Aiko... Bueno, Vivi es que saltar no se le da bien, ¿no? Yo creo que saltar Vivi no... Va bien que se busque otra forma de entrar. Ey, para eso hemos llegado hasta aquí. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Y por qué no vas tú solo? No tiene sentido que vaya yo solo a donde está Kuja, pelocho. Vale. Bueno, sí. Vale, aquí... Nuestro amigo pelocho va de por libre, ¿no? Ahora creo que secuestra, entre comillas, a Aiko y Vivi. Se lo lleva en el brazo a los dos. A ver, para sobrevivir hay que abandonar a los más débiles. Es una regla de hierro. Vale, pues yo pienso de otra forma. ¿Contento? Pensar, vosotros, ¿quién lo diría? ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a criticarnos después de que y tan te derrotó? Cierra el pico como cosa. O atenta a las consecuencias. Mmm, pensemos. Ya lo tengo, pelocho. ¿Me debes una verdad? Pues ha llegado el momento de saldar tu deuda. ¿Qué quieres? Tu cabeza, tío. Que me dan 100.000 kilos por ella. Hostia puta. Por aquí hay hierba gargánica. Hierba gargánica. Eso es para los garganes. A ver. Madre mía, tío. ¿Qué haces? ¡Guau! ¡Qué genio! ¿Veis? Se lo lleva ahí... Como si nada, tío. Como si fueran... escorias, tío. ¿Cómo? Espera. Yita, un momento. Se la lleva caballito, tío. Eso lo censura. No sé por qué, la verdad. En fin. Vale. Me entretene con ellos hasta que llegue la vaca gorda. La reina Bran Joder O sea, que estamos aquí todos, tío Esto va a ser un espectáculo de mucho cuidado, ¿eh? Esta parte Gracias, pelocho Ya no estuvo nada Ahora mostradme cuánto valéis Mirad, ese escuja Está ahí con su dragón No nos ha visto, parece Por ahora Vale Otra vez de cambiar miembros, si queréis Pues nos cambiáis Y si no, pues Me chavéis Bueno, Aiko aquí se apunta a todo, tío Aiko se apunta a todo, tío Es como Kina con la comida, ¿no? Joder Eres escuja, ¿verdad? Yo soy Soy Garnet Bon Perdón, Alexandros Esto Quiero preguntarte algo ¿Cómo eres tan cabrón? A ver A ver Eh, no te metas con Bibi Se están metiendo con Bibi, chicos Cuidado, ¿eh? Este quiere morir Cuidado con Bibi No me lo toques Que Bibi es sagrado, tío Joder Tío, ¿qué planes más macabros tiene? Fabriqué Unos muñecos sin alma A partir de restos de almas Tío, ¿cómo puede ser así? ¿Restos de almas? ¿Te refieres a la niebla? Sí, tío Sí, tío Sí, es verdad Hay que ponerse en situación Si Cuja no se estierra en este juego A ver Vale, ya lo he visto Bran a vista Cuja Perfecto Al fin ha desaparecido En el árbol liza Miserable El único que queda Vaya Nos vemos en el árbol El único que queda Como es posible Como es posible que Bran Intente otra vez hacer alguna de las suyas Tío, creo que ahora Invoca A un ser bastante conocido, ¿no? Muy familiar, ahora lo veréis quién es Una invocación cojonuda, por cierto En todas las entregas Ahora sale, si no me equivoco Ah, no, espera, nos manda aquí Nos manda pelea, tío Gracias, ya me está aburriendo, cuja Gracias Por pelear Por darme pelea, a ver Neblini, os ha dicho, estos son Ah, sí, los no muertos Con lo cual Una simple cola de fénix, bueno, la magia y lázaro Los matamos Así que venga, a por ellos Vale, Aiko en trance Bueno El trance de Aiko no sé lo que hacía Creo que nos daba la opción de usar dos magias blancas A la vez, al igual que Bibi y magias negras Pues Con Aiko Magias blancas, pero bueno A ver No, falla, tío ¿Qué cojones? Ah, no Joder, qué susto Pensaba que fallaba, tío Vale Bueno Experiencia 1200 PH3 Super7, mata bestias Contraataque, espejo Y una más que no me da que poder cual es Bueno Muy bien Ether y olivino Muy bien ¿Y ahora qué? Seguro no Es cuja, tío A ver Haré la siguiente jugada A ver qué plan tiene Me convertiré en un blanco fácil Para que ataques a tus anchas Me extiende Dragon plateado Vale Lo que va a hacer Creo que va a ser Cansarla, ¿no? Para que luego, pues Cuja Concentre más poder Y no tenga opción a escapar La reina Bran Ey Pelocho tiene razón Mejor que salgamos de aquí Antes de que las cosas Se pongan más feas Pero Si no hacemos algo Mi madre morirá ¿Verdad? Daga Daga, ya sé que es tu madre La quieres mucho, pero No hay tiempo para eso Ha sido muy mala Sí Y lo más importante Y lo más cruel Te intentó matar Coño Sí, tío Ahora se está comportando Como Steiner Daga, tío Qué cabezota eres Un espíritu Hay aquí encerrado Vale, a ver cuál es Mirad, pelocho Cómo se comporta, tío Está Escuchando Diciendo ¿Qué cojones hago aquí yo? Seguro, vamos Mirad, con los brazos cruzados Ahí, en plan Clamacarra, tío Bueno A ver Más combates Ey, Daga se ha ido Se nos ha ido Se nos ha ido la princesa Bueno, no pasa nada Tenemos a Ico Y a Vivi ahora Bueno A ver Siguiente jugada Tenemos que bajar hasta el fondo Chicos Con los cuatro Ahora Con el tronco Hasta buscar a Daga Así que Allá vamos No sin antes Vamos a hacer una visitilla A este Moguli Que está aquí un poco escondido Pero se le ve Un poco ahí El lateral Vamos a darle A ver Una carta Creo que es A ver Una carta de De Cupo Para Cupo A ver Una carta de Stilkin Para Moki Se ha despejado la niebla ¿Será el camino De la salvación O de la perdición? La carta Me haces cueta, ¿no? Joder Igual se queda sin tinta, tío El Moguli Al escribir la carta Bueno A ver Vale Bueno Hay cartas Posibles No se puede comprar nada ahí Si queréis guardar Pues guardáis Si no pues Hacia abajo Chicos Vamos allá Intentar ir lo más rápido Que podáis Sin parar Porque si no Nos aparecen aquí Constantemente Los Los mierdas estos Los neblinios Vale, así que Bueno Si queréis también subir nivel Yo creo que es Si Esa era una forma Estupenda, ¿no? Aquí de Estar un buen rato Luchando contra estos Bueno Vale Rubi con Aiko Perfecto Rubi y espejo Me hemos aprendido también A ver Si Vale Entonces vamos a meterle Esto Botas de germes Autoprisa Vale Con Vivi Vamos a meterle Equipamiento Porque Si Bueno Ya que estamos Venga Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Ni frío ni calor Y Influjo lunar Con Zafiro Vale Venga Autoprisa Vamos a ver Como activo ya esto Vamos a quitarle Autorobitaria Venga Y ponemos esto Vale Y esto Pembe más 10 Perfecto Pues sigamos Debajo Corriendo Sin parar Que si no Nos embisten Los putos no muertos estos Vamos Gitán Corre Corre Como si se te fuese la vida en ello Vamos 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 Que nos pille al toro Bien A ver Creo que es Leviathan Si no me equivoco Está en vocación Si Agua marina Vale Este accesorio no está Creo que es solamente A daga Esta invocación Leviathan No se si hay como Puedo usarla Creo que no Es exclusiva de daga Por decirlo así Pero Hay errores ¿No? Porque con esta Esta invocación Así no se puede salvar a nadie Porque este espíritu Este agua Y en tal caso Creo que pues Hundiría a los barcos Con lo cual ayudar Pues poco ¿No? Si Leviathan La legendaria serpiente marina Leviathan Si Efectivamente Si lo usamos con Bran Pues A la mierda A la mierda Todo Pero bueno Por lo menos Lo hemos intentado No se ha podido Pues que remedio ¿Y ahora qué? A ver Hey Ese mago negro Está en trance Tío Fijaos como brilla El cuerpo Tío Está en trance Joder Mirad A ver si sale otra vez Si se lo focan A ver No No le enfoca tío Bahamut Rey de los dragones Este es cojonudo Esta invocación ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Tomate! ¡Qué chulo! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Qué agilidad! ¡Qué poder destructivo! ¡Incluso has logrado herirme! En cuanto a ti, Bran, ya no te necesito más De modo que... Vamos a ver el segundo acto A ver... ¡Aquel desgraciado! De momento, ese tipo se desconoce, ¿eh? Se supone que aquí se refiere a alguien Pero... Su presencia, pues, todavía no se ha mostrado en el juego Si no me equivoco Es mucho más adelante, de hecho, además Porque la relación con ese tipo Que está mencionando, pues, es grande, ¿no? Junto con Gitán también, por cierto Gitán, Kuja y ese tipo Que está mencionando Ahora, Kuja, pues... Bueno, ya lo veréis Porque es que queda mucho para ver eso, chicos Todavía, así que... ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Reina Bran! ¡Okay! Oiga, la que ha liado, tío Joder Se ha chistado, ¿no? Parece que... Se supone que la invocación la ha hecho Bran Y al final, la invocación propia es la que ha atacado a Bran Joder, tío No sé qué coño ha hecho Kuhai Bueno, a ver, momento trágico Momento pastel, chicos Odio a Kuhai y también odiaba a Bran Tanto como para desear que esto sucediera, pero... Tanto como desear la muerte, pues... Un poco triste, ¿no? Sí, yo creo que esta escena es la más... La más trágica de todo el juego Fijaos ahí, joder, tío, qué penita Bueno, se acabó tu sufrimiento Bran, es por tu bien, ya no vas a hacer más maldades Ahora solo falta pararle los pies a Kuhai Para que no la lie más, pero bueno Sí, has vivido como Dios Has hecho lo que te da la gana Desde luego que sí ¡Gracias! 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 A ver, parece que ya se ha celebrado El funeral, ¿no? Porque ya está muerta Joder Vaya Volvemos a ver a Steiner y Beatrix ¿Cuánto tiempo sin verlos, tío? Y Freija ¿Qué será de Freija? Y de Kina, tío Hostia, es verdad De un montón de tiempo que no se las ve Desde que pasamos con Depetia, creo A Kina Steiner y Beatrix Desde que... Sabemos de... Alexandria Igual que Freija, por cierto Bueno Vale Vale Un minuto de silencio Por la muerte de Brand Chicos, un minuto de silencio Descansa en paz Bueno A ver Nosotros a lo nuestro Vamos a ver A veces pienso, es impresionante ¿Cómo te saca la emoción este juego, eh? En ciertos momentos Joder La piel de gallina, tío Ahora mismo A ver Mientras tanto Steiner y el resto A ver Su majestad la reina Ala, ya tienes mote, daga Su majestad la reina Ya, princesa, afuera Steiner, apúntatelo ¿NO? Ya ha, princesa, afuera Sme 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 Bueno. Faltan tres días para la asunción de la reina Garnet. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? ¿Qué será eso? ¡Gitan, tanto tiempo! ¿Qué pasa, che? Te veo deprimido. ¡Ruby, me encanta esta tipa! Va. Pasando, Gitan. Pasando, tío. No tiene ni puta idea de lo que están diciendo. ¡Anda! ¡Se ha estrenado la obra! ¡Se ha estrenado, tío! ¡Qué guay! ¡Hey! ¿Por qué no vamos a verlas? ¡Hm! Eso puede ser quizás un buen motivo para animar a Gitan, ¿no? La obra de teatro, tío. Porque ahí... Creo que pasaban cosas interesantes. Muy divertidas. A ver... ¡Hey! ¡Es Bibi! Blanc, es Bibi, tío. ¡Hola! No nos vemos desde hace... Desde aquel día, perdón. En el sótano del castillo de Alexandria. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí sigo con mi sombrero, tío. Lo tengo pegado al casco, pero... Bien, estoy bien. ¿Tú qué hiciste después de aquello? Ah, sí. Después de... Ayudarlos a escapar, encontré a Steiner. Que estaba con esa freija. Y esa generala... Beatrix, compadre. Sí, sí, Beatrix. Los tres estaban hechos de polvo. Marcus y yo cargamos con ellos y los sacamos del castillo. No fue fácil. ¿Marcus? Si no vamos pronto, Rubí se enfadará de nuevo. Pues venga. Ya los habéis puesto al día. Venga, perfecto. Manejamos a Bibi. A ver... Bueno, estamos otra vez aquí en el castillo, chicos. Donde manejamos a Bibi tal y como vimos en el principio del juego, ¿no? Pero aquí, evidentemente, hay cosas que han cambiado, ¿vale? Vamos a... Lo primero... Guardar. Guardar y... En el episodio siguiente, pues... Investigaremos más a fondo, pues, la vuelta a Alexandria, ¿vale? A ver, un momento. Lo de la comba ya no está. El salto a la comba estaba aquí, ¿verdad? No sé si han cambiado de ubicación, las niñas. Creo que sí. Han cambiado. O salen más adelante. Igual ahora están escondidas. Están descansando. A ver. Vamos a la torre. A guardar. Por aquí abajo. A ver. La mujer de Zid. ¿Qué le pasa? No, espera. Que te he mentido. Es famosa por su temperamento. Ah, vale. Solamente me cuentas eso, tío. Pues qué cutre, ¿no? Pues... Muy bien. Vale. Bueno, tenemos aquí a Stilkin. Otra Bispilla más. A ver qué tiene esta vez. A la de Fenix, Ultrapución y Elixir. 777 Giles. Venga, para mí. Vale. A la, ya puedes irte, majete. A seguir viajando. A ver. Por aquí no hay nada. Vamos a intentar subir aquí, chicos. Por la escalera. Para coger dos cartas. Si no me equivoco. Al tirar de la campana. Porque... Bueno, no sé si... De hecho se puede tirar. A ver. Sí, se puede tirar. Vale, vale. Sale un cofre. Si no me equivoco ahora. A ver. Ahí está. Un cofre súper pequeño, tío. Joder. Una de las cartas favoritas de... Y Pito. Dabolik. Duende. Y Fang. Y Shiba. Y Lamu. Joder. Y ya está, ¿no? Vale. Muy bien. Creo que estas cartas se puedan coger al principio. Del juego. O ciertas de ellas. No me acuerdo, pero... En fin. Ya se han conseguido ahora, así que... Mira. Toma. Una carta. De tu hermano. A ver. Pues toma, Lela. A ver dónde está. ¿Qué le diría? En el pasaje de los fósiles me siento como en casa. Cada día me lo paso mejor jugando al escondite. Me he dado cuenta de que en esta vida es muy importante divertirse. Sí. Pero divertirse solamente jugando al escondite es un poco triste, ¿no? Yo diría. En fin. Supongo que cada uno tiene sus formas de divertirse. Bueno. Ese Moguri, pues, escondiéndose. De todo Cristo. Vale. A ver, pues... Nada, chicos. Guardamos. Cortamos aquí. Y en el episodio siguiente, pues... Dispeccionaremos esto más a fondo para ver qué ha cambiado, ¿no? Qué podemos coger. Ver lo que no estaba antes. Así que, fin del capítulo. Chicos, espero que os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre. No os perdáis el episodio siguiente. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.